La carretera Veracruz-Jalapa a la altura de la entrada al fraccionamiento, las ánimas. Vamos a hacer un recorrido de aquí a la escuela artículo tercero. Hay varias formas de llegar, pero la más rápida, por donde sería, a ver, vamos a hacer una ruta, considerando la obra. Miguel Alemán, Calle Toluca, Calle Ocoducto, y bajamos directamente a Ruiz Cortines. Y de este modo llegamos al artículo tercero de una forma más rápida. Hay poco tráfico vehicular, vamos a pasar abajo del puente que una las avenidas 20 de noviembre con la avenida Araucarias. Este es el paso a desnivel. Vamos a agarrar el carril de la derecha para no necesitar pesar tanto la chancla. Vamos a agarrar el carril de la ciudad. Vamos a agarrar el carril de la escuela. Vamos a agarrar el carril de la nuestra. A ver este pente pasa la vía del tren. Por aquí cruza la calle de Veracruz y prolongación Veracruz. 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 Miguel Alemán vamos a evitar la obra que está a la altura de la corona y vamos a evitar la obra de la avenida Villahermosa y vamos a evitar la obra Aquí a la derecha está la calle de Luis G. Ruiz Estamos en la lateral del puente que pasa sobre Miguel Alemán La derecha está la calle de Luis G. Ruiz La derecha está la calle de Luis G. Ruiz Esta es la Miguel Alemán Y vamos a dar vuelta a la derecha en la avenida Villa Hermosa La derecha está la calle de Luis G. Ruiz Aquí vamos a dar vuelta a la izquierda Ahora vamos a buscar la calle Toluca Esta es la calle Central Sur Aquí damos vuelta a la derecha e inmediatamente encontramos la calle Toluca Es esta Podemos circular despacio y aún así llegaremos rápido a la avenida Jalapa Aquí sube la calle Coatzacoalcos de la Progreso Macuiltepe Aquí cruza la avenida Acapulco, calle Acapulco Luego encontramos la calle Mazatlán, estamos en el área en la zona de nuestro compañero José Enrique Mapel Rosada, gran camarada, compañero del canal Aquí cruza la calle Irapuato Aquí cruza la calle Aguascalientes Esta es la calle Jalisco A la derecha es la Nayarit Y a la izquierda es la Zacatecas Ya casi llegamos a la avenida Jalapa Este cuate ve en el sentido contrario pero quizás no sabe Todavía no le han avisado Cruzamos la Durango Aquí encontramos la calle Tamaulipas Donde viene saliendo este carrito Y por aquí cruza la calle Nuevo León Hacia abajo está empedrada, la verdad está un poco fea Aquí cruza la calle Chihuahua También de ahí para abajo está empedrada Sí, también está fea, igual que la Nuevo León Esta está un poquito mejor, está empedrada Que las otras dos Por último aquí encontramos la calle Sonora Y la siguiente ya es la avenida Jalapa Así que la ruta que venimos buscando Resultó efectiva En pocos minutos estamos llegando de un sitio a otro Salura Sí, ahí está Ahora vamos a agarrar este retorno Aquí a la izquierda Exactamente frente a la escuela normal Veracruzana 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 Ahora vamos a buscar el carril de la derecha Para salir por la Calle Acueducto Es esta Aquí en la derecha Esta calle está bonita La calle de ingenieros Ya pasamos también la calle del Meseo El área verde Y la calle de arquitectos Vamos a esperar un poco este semáforo Estamos a unas dos cuadras del artículo tercero Por ahí vamos a terminar con el recorrido ¿Ve? 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 Vamos a ver Esta es la avenida Adolfo Ruiz Cortines A la altura de los tacos Por cierto ya la abrieron Es tramo nuevo Adolfo Ruiz Cortines Adolfo Ruiz Cortines Gracias 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 Gracias